Hola mis amores, hoy me encuentro en el carro porque quería contarles un poquito rapidito En mi tiempito libre estoy haciendo por el lado, como que trabajando, haciendo DoorDash Que para los que no saben es una aplicación donde tu, pues la gente compra comida Como Uber Eats y tu le llevas la comida Recientemente he estado haciéndolo con mi esposo, estaba aprendiendo y eso Y hoy pues me tiré sola, ahora mismo son las 2 y 20 del mediodía Así que estuve cogiendo un break así en casa para almorzar Y voy a hacer esto por lo menos hasta las 1 y media Tengo aquí conmigo este bolsito que pide a mi esposo de su cuenta Porque cuando tienes una cuenta con ella, te da la opción de pedir tu kit para trabajar Que trae ese bolsito, trae este hand sanitizer, una mascarilla y creo que eso era todo Pero si mis amores, ya hice mi primera orden, fue de Chick-fil-A Y ya la estuve entregando, así que ahora voy a quedarme aquí esperando Tengo la tablet, que es con lo que estoy trabajando Estoy aquí, ven, en la zona roja esperando a que entren más ordenes Y pues, nada, cuando entre la próxima Los llevaré conmigo para que vean un poquito Déjame ver como lo hago, porque como tengo la tablet grande Cuando salgo con la comida, las llaves del carro Es más fácil cuando estoy con mi esposo porque solamente me bajo Busco la comida y arrancamos Solo es un poquito más problemático Pero solamente quiero enseñarles más o menos Como es lo que estoy haciendo Ok mis amores, pues ahora sí Ya me parqué, ya encontré un spot Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar esperando Que caigan órdenes buenas Y pues, vamos para allá Ok mis amores, pues ya recogí mi segunda orden La tengo aquí Es de este sitio Y ahora me dirijo hacia La casa del cliente Así que vamos para allá Ahí está, porque no sabía, me voy a pasar Y ya me voy a pasar Dios mío, que mucho tráfico Ay, no sé por qué O sea, estoy a cuatro minutos del sitio Pero ese estaba parado Y también va a llover, está bien negro No sé si pueden ver allá arriba en el cielo Pero es súper oscuro Yo creo que me voy a tener que ir para casa Porque si no, ya está llovinando Ay, qué bueno Vamos a dejar un pasaje Y saben que yo me voy a poner mi jacket Mi abrigo que tengo aquí Porque no me quiero más Ay, y así me está preocupado Por lo menos con la capucha Ay, no puedo con el jacket Espera Espera que arrancó la luta verde Ay, gallo El agua cero Dios mío Ahora sí me voy a poner Ok Pero vamos a ver Esperemos que el portón está abierto Porque en la aplicación Pues el cliente te dice Te da instrucciones Si quiere que se lo den persona Si quiere que se lo deje frente a la puerta Dice que lo deje en la puerta Que si el portón está cerrado Pues me dio el código Para que entonces yo pudiera entrar Pero esperemos que está abierto Para que sea más rápido Ok La parte mala de esto Es cuando te toman un apartamento Porque cuando son casas así Que están bien despegadas Que están separadas Unas de otras Que puedes ver los números De las casas claramente Pues es mucho más fácil Pero cuando son apartamentos Que tienes que subir A diferentes pisos Buscar el apartamento Es un problema Cuando son un acceso controlado Si no te dan el código Pues obviamente Tampoco lo puedes hacer Y es como que bien complicado Ok Voy por ahí Ahora me hice Go la palestina Y ya estáis Y ya estáis Miren mis amores, ando aquí en esta tienda que se llama Olis Y te haré enseñarles porque tienen como que cosas súper usables Como que, miren esto es un espejo para cuando te vas de viaje Lo puedes como doblar y aquí pues puedes poner tu maquillaje y eso Este, tienen esto que es para poner un polígrafo y que puedes cargar tu teléfono a la misma vez Y les cuento mis amores que esto es una tienda por departamento bastante económica Y puedes encontrar cosas como que generalmente verías en internet, en amazon, cositas así Tienen cosas para gaming Y para los que son de Puerto Rico, para mí esta tienda es como si fuera un capre Porque tienen cosas de cocina, comida, poquito de ropa, libros, tecnología Así que si no hay, si no conocen esta tienda se las recomiendo Esto está chévere para editar Y tienen esta trípoda pero no encuentro la cajita donde está O sea como que Ay, sí cayó Me gusta mucho porque tienen muchas cosas como que de tecnología como pueden ver aquí Luces, trípodes Aquí están las cositas de baño Alfombra, toalla Ay, que se ve rica Bien suavecito Ropitas de cama Miren los suaves de cuchillo Yo necesito un saltem para hacer los huevos y que no se pegue Porque el mío se dañó Pero si ustedes saben cuál es bueno, qué marca O si debería ser de cerámica O de qué material Me pueden dejar saber en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!